El torneo acá, siento que se los debo y pues quiero terminar de la mejor manera posible. Ya se firmó, pero siempre enfocado en salir bien de aquí. De hecho, pues el acuerdo fue irme hasta junio, que se terminó el torneo. ¿Cuántos años firmó? Eso, tres años. El futuro definido, pero ¿qué tal ese cierre con Alajuela? ¿Cuánto complicado lo ve? Y también, bueno, no solo esperar a que los de arriba caigan, como decía el técnico, sino también cumplir la meta de ganar todos los puntos. Pues sí, es importante ganar todos los puntos. Siento que ahora lo más difícil es que no dependemos solo de nosotros, pero bueno, lo que está en nuestras manos, que es ganar los 12 puntos que quedan, pues lo vamos a luchar por lograrlo. ¿Por qué ha gustado tanto la liga? Ha sido tan irregular, cuando uno pensaba que había despegado, pierde, vuelve a ganar y ahora no ha encontrado el rumbo. Bueno, ha habido partidos que se nos han complicado, eso no es un secreto para nadie. Siento que en muchas ocasiones, tal vez, o sea, unos tiempos era donde queríamos sacar el resultado y habíamos regalado ya tal vez un primer tiempo y bueno, nos favorecía. Entonces, tal vez no fuimos tan contundentes, como en otros torneos, pero bueno, ahora como te digo, vamos a luchar por sacar los 12 puntos que quedan y esperar el día de la clasificación. Ya. ¿Qué si me siento que ustedes han acostumbrado a ganar títulos, ¿es este momento más crítico de este grupo de jugadores? Pues es un momento duro, pero bueno, acá hay que ponerle el pecho a lo que se venga, ¿verdad? Siento que el equipo va a seguir luchando, como te digo, quedan partidos y vamos a tratar de sacar los puntos. ¿Esa posibilidad, o sea, ya algo efectivo de jugar afuera, ¿cómo fue que surgió el interés, cómo fue que se dio todo para que se llegara a algún diablo? Bueno, hace tiempo se venía con la negociación, desde octubre, si no me equivoco, a la escuela ya estaba enterado, ya se había hablado, en enero se dio la oportunidad de irme, sin embargo, por un acuerdo con el presidente y con los directivos, decidí quedarme, porque el club no estaba en un muy buen momento y ellos me pidieron que me quedara y obviamente uno le tiene un gran cariño a esta institución y pues acepté quedarme y salir en junio, entonces ya ahora, gracias a Dios, se dio la oportunidad de firmar y todo, pero siempre pensando en lo primero, estoy acá y hasta el primero de junio me voy, entonces tengo que darle todo acá. Siendo realista, ¿qué tan difícil ve las posibilidades de clasificar, teniendo en cuenta el calendario que tiene la liga y también el calendario que tienen los demás que están ahí arriba? Sí, pues es duro, pero en el fútbol no hay nada escrito, siempre algo puede pasar, el que menos espera y pues ahora nos toca a nosotros esperar eso, ese tropiezo de alguien y hacer el trabajo de nosotros. Ok. Eso fue. Mi consulta es la siguiente, el equipo ha entendido claramente la idea del profesor que hace ya, es cierto que hay partidos atrás en el cual el equipo llega en momentos que hay lagunas, ¿se ha entendido bien o qué puede decirnos? No, la idea del profesor se ha entendido, el equipo la ha asimilado, o sea, no hemos tenido tal vez el tiempo necesario para trabajar como se debiese, pero se ha entendido el profesor, se ha trabajado bien, siento que el equipo se ha visto bien, hemos cambiado mucho, hemos metido muchos goles, cosa que en torneos anteriores no se veía, entonces no, el equipo está bien con la idea del profesor y pues lo respaldamos a como él lo respalde a nosotros. Dos consultas, una, la partida de la exámenla suya, dejada una eliminatoria, beneficiosa, como podría poder dedicarnos bien, y la otra, ¿qué tanto crees que tiene las bajas o ausencia de jugadores de Pérez San Luis? Bueno, yo siento que la salida se ve en un buen momento, siento que estoy bien futbolísticamente, me siento un buen nivel, por ahí el ser tomado en cuenta en la selección ya es otro punto, espero en Dios seguir siendo tomado en cuenta, voy a seguir trabajando duro para ser tomado en cuenta y como te digo, pues espero que eso también me ayude a mejorar. Luego, pues sí, hay bajas, pero bueno, este es un equipo grande y tiene jugadores grandes y el que le toque hacerlo, pues lo va a hacer de buena manera. Chico, no cabe duda que esta semana fue como intensa, por estas dos últimos días, la firma del contrato, el clásico, muchas cosas, ¿no? Sí, ha sido una semana intensa, pero siempre enfocado en la liga, como les decía, o sea, hasta el primero de junio yo soy jugador de liga deportiva lajuelense y voy a darle todo esto. Andrés. Cris, bueno, esperan un traspié, el Zaprizo o el Pérez de Ledón, porque pareciera que Cartagena ya se ha clasificado y ya no tiene más puntos que el Zaprizo y el Pérez de Ledón, no sé cómo ha visualizado eso. Bueno, pues como decís, Cartago ya está ahí arriba, siento que ellos ya hicieron lo suyo, pero vamos a ver qué pasa, dejemos los otros tres equipos, a ver qué pasa, si no va a pasar algo, nosotros nos enfocamos en ganar nosotros los 12 puntos y luego, ¿verdad?